Estrellas verás, las alas serán, es que por el mundo en ti te guiarán. Yo velaré, el día de hoy para que puedas volar, la distancia no me alejará. Pensar en ti me da, la fuerza para así continuar. Yo sé que siempre estarás, después caer conmigo hasta el fin. Cuando el tiempo nos separe pensaré, que la fe no siempre los tendrá. No me rendiré y combatiré con decisión a todo mal. Estrellas verás, brillando estarás. Cuando veas el cielo en mí, besarás. Me cubriré, con tu calor yo venceré en temor. Pues tú eres quien me da solo amor. En ese momento, me어 Kernal. Subtitulado por Jnkoil